El cazador Que encienda foco Porque destruye Lo poco que queda De flora y de fauna En esta región Sin diversiones Es lo que anda buscando En otros lados Las tiene a granel Que sea sensato Pues la carne que coma En esta cacería Tendrá sabor a hiel Ven cazador Conversemos un rato No debes ver Alegre la cuestión No es de valientes Armarse hasta los dientes Con pólvora, machete Y con tanta munición Para pelear Con los animalitos Que armas no tienen Para su protección Menoso triunfo En desigual encuentro El arrepentimiento Será tu galardón Tú también sufres Si a ellos lo matan Desequilibran El mundo en su función Y tú mereces Oculto entre las matas Un golpe de culata Que te mete en razón Quiero respetes El derecho a la vida A ti te asiste Pero a ellos también No le hagas daño A mi patria querida Si eres un ser humano Me tienes que entender Si eres un ser humano Me tienes que entender Si eres un ser humano Me tienes que entender Por ser un ser humano No le hagas daño No le hagas daño No le hagas daño Gracias.